Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos y sean bienvenidos a la Escuela de Formación Constituyente de Verano de la Universidad de O'Higgins. En primera instancia, quiero agradecer a las personas que se inscribieron en esta actividad y que están el día de hoy en nuestra sesión virtual por Zoom. Tenemos alrededor de treinta y tantas personas, el día de hoy todavía siguen entrando más personas, pero también agradecerle a todas y todas aquellas personas que están en estos momentos viendo también la transmisión de esta sesión que se está dando en el Facebook Live de la Universidad de O'Higgins. Para nosotros es muy importante esta actividad. La Escuela y el Instituto de Ciencias Sociales se ponen a disposición de la ciudadanía de la región y del país para poder colaborar en tan importante tarea que es acercar el debate constitucional en medio del proceso que vivimos como país, en un proceso inédito e histórico, poder colaborarles en la serie de decisiones que ustedes como ciudadanas y ciudadanos deberán tomar en los próximos meses. Para comenzar, el día de hoy tenemos la presencia de nuestras docentes y académicas. Tenemos en primer lugar a la doctora Rocío Angulo, directora del Instituto de Ciencias Sociales, y a la doctora Camila Ola, directora de la Escuela de Ciencias Sociales, quienes nos darán palabras al inicio. Y posteriormente tendremos el privilegio de poder contar con la doctora Martina Cociña, quien será la docente del día de hoy, quien nos hablará sobre la constitución y el proceso constituyente en curso. Así que agradecerles a ellas por su presencia. Nuevamente reitero, agradecerle a todas y todos ustedes que están en Zoom y que están en Facebook. Y sin más preámbulos, le doy la palabra en primer lugar a Camila Oda, directora de la escuela. Por favor, Camila. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo solo brevemente quiero saludarles, darles la bienvenida a esta actividad que responde, yo creo, a un interés institucional, a una necesidad territorial, y a un anhelo que hace tiempo venía manifestándonos, Sebastián Salazar para empezar, sobre poder hacer esta escuela constituyente para que podamos participar del proceso histórico que estamos viviendo como país, de la forma más informada, más crítica, y con todas las herramientas que necesitamos para poder tomar buenas decisiones. Así que, solo eso, decir que estoy muy contenta de que se haya concretado, estoy muy contenta de que sea otra actividad conjunta entre el Instituto y la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins, y felicitar a los organizadores principales, bueno, a Sebastián, como ya lo nombré, y a Paulina Arraso, que ha estado dando su apoyo firmemente a la unidad de soporte, a la unidad de comunicaciones de la universidad, y a todos que nos han apoyado en que esta idea se concrete y la difusión de la misma. Y, por último, solo quiero decir que no podemos tener mejor el lanzamiento que a la doctora Martina Cociña como primera expositora, así que también eso me tiene muy contenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila, por tus palabras. Ahora le quiero dar la palabra, como decía, a la doctora Rocío Angulo, directora del Instituto de Ciencias Sociales. Rocío, por favor. Gracias, Sebastián, por la invitación y, bueno, dar la muy cordial bienvenida a todas y todos los que están aquí reunidos en este proceso de aprendizaje y de crecimiento ciudadano, yo lo quiero ver así, donde la Universidad de O'Higgins nuevamente se pone en servicio de la sociedad a la que se debe. Yo estoy muy contenta de esta iniciativa, quiero agradecer mucho, especialmente a Paulina y Sebastián, por proponer, impulsar, y precisamente hace materializar esta iniciativa a la que yo, en realidad, me había apuntado de incógnito. Hasta tal punto me interesa y creo que es, de verdad, una oportunidad única para que todos crezcamos como ciudadanos responsables. Estamos en un proceso histórico y necesitamos ampliar nuestros conocimientos. Por tanto, a pesar de que la iniciativa contempla incluso la emisión de certificado y formalizar este curso, igual invito a todos los que no puedan tener esa regularidad a poder consultar estas clases que van a quedar a disposición de todas en las redes sociales de la Universidad. Estamos muy contenta de que sea Martina nuestra primera invitada, a la que quiero agradecer mucho que dé inicio a este curso de formación. Bien. Muchísimas gracias a todos y, bueno, esperemos pasarlo bien en este proceso de aprendizaje. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Camila, por sus palabras. Y, bueno, después de estos saludos de las directoras de la Escuela e Instituto, damos por, oficialmente damos por iniciada la Escuela de Formación Constituyente de Verano. Como les decía, hoy día tendremos la participación de la doctora Martina Cociña, a la cual le agradecemos profundamente por su disponibilidad de participar en esta sesión. Y quisiera, antes de dar la palabra a Martina, quisiera hacer unas pequeñas recomendaciones, unas pequeñas observaciones para que podamos tener una jornada bastante interesante. En primer lugar, agradecerle a todas y todos quienes se inscribieron en esta actividad, la estamos preparando con mucho cariño porque creemos la importancia de acercar este debate a ustedes para que puedan comprender de que la discusión constituyente no es algo de expertos, sino que también es algo que le compete a todas y todos los ciudadanos del país. Y, en este sentido, les quiero explicar un poco la dinámica de la sesión. Tendremos la exposición de la doctora Cociña, alrededor de 30, 30 minutos, para que luego podamos tener preguntas y ir respondiéndolas en virtud a lo que ella ha explicado. Y, en este sentido, les pido a todos los asistentes a la sesión de Zoom que nos puedan formular sus preguntas por escrito. Y también invitar a las personas que están en Facebook Live también que nos hagan las preguntas respectivas, las cuales nosotros iremos entregándosela a Martina de manera de que podamos tener una sesión lo más interactiva y lúdica posible. Así que, por eso, esas son las recomendaciones que les podemos dar para que tengamos una buena sesión. Y, a continuación, les presento a la doctora Martina Cociña. Ella es docente de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins, es doctora en Derecho y Ciencia Política por la Universidad de Barcelona, máster en Criminología, Política Criminal y Sociología Jurídico-Penal por dicha casa de estudio, y, además, es abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile. Martina, muchísimas gracias por tu colaboración, y, por favor, la escuela es tuya. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todas y a todos, especialmente a Sebastián Salazar, a todos los que han organizado esta actividad. En primer lugar, creo que es fundamental debatir, reflexionar sobre este proceso histórico e inédito a nivel nacional, cuando uno revisa la historia de Chile, pero también a nivel mundial. Existen muchas cuestiones que son fundamentales, que no se han planteado con anterioridad, por ejemplo, lo que tiene que ver con paridad de género. Entonces, es un proceso que no solamente está siendo observado minisuciamente a nivel local, sino también en términos internacionales. Eso lo podemos ver, por ejemplo, por la prensa y distintos seminarios, charlas que se han hecho, pero, de todas maneras, es un proceso que sigue en curso, por eso es tan fundamental establecer estas instancias y otras que vengan a futuro. Así que, desde allá, agradecer entonces por esta oportunidad. Yo he preparado una pequeña presentación que justamente da cuenta un poco de lo que se busca establecer con esta sesión inicial sobre constitución y proceso constituyente. Les voy a compartir entonces la pantalla. Entonces, lo primero, cuando nosotros hablamos de constitución y el proceso constituyente, es tener claro estos conceptos esenciales, ¿no? En ese sentido, cuando nosotros hablamos de constitución, ¿qué se entiende por constitución? Porque justamente, como nos planteó Sebastián, se trata de un debate que, en cierta manera, se ha establecido que casi fuese como solamente de especialistas, pero, como vamos a ver a lo largo de la presentación, es importante entender que es una reflexión que nos compete a todos como ciudadanos. Entonces, si nosotros revisamos históricamente cómo se ha establecido, vemos que el poder, en general, y cómo se configuraba las maneras de relacionarse entre una determinada sociedad y comunidad, estaban dado por la voluntad divina, por la naturaleza y por la tradición, ¿no? Pero luego, esto que está en torno a una divinidad, en torno a naturaleza, cambia. Se modifica y se supera esta manera de organizar el poder político y se busca que la propia comunidad se configure como tal, tome sus propias decisiones. Entonces, de ahí, toma la denominación de constitución, porque es el nombre que se le da, entonces, a esta decisión. Entonces, se constituye la república, entonces, de ahí que, cómo se va a ir configurando el poder distribuyéndose, entonces, responde a esta necesidad de que la misma comunidad establezca la manera en que se va a desarrollar y el modelo que se va a establecer a futuro. Entonces, cómo se organiza el poder, los procedimientos y los límites. Entonces, de ahí que la constitución, política de la república, nos habla de eso, ¿no? De cómo se va a constituir. Por lo mismo, los especialistas como Fernando Atras establecen y recalcan, una y otra vez, que la constitución no tiene que ser vista como una norma más. Es una regulación, es una normativa más fundamental en términos de regular el poder, pero tiene una importancia mayúscula, dado porque justamente regula todo lo que tiene que ver con los derechos esenciales y fundamentales y la forma en que el Estado nos protege. Por eso es tan esencial que en este proceso participamos con todas y todos. Entonces, de manera resumida podemos entender que la constitución, a grandes rasgos, en primer lugar, se establece entonces como la norma esencial del ordenamiento jurídico-político, en este caso de Chile, ¿no? Cada uno de los diferentes países establece la manera en que se va a regular y eso lo configura entonces en esta carta magna o constitución. Además, la constitución de ser la norma fundamental regula cómo se organiza el poder. Y, por último, también existe no solamente un apartado, pero en general establece cómo se van a garantizar los derechos esenciales. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, establece un listado de derechos esenciales o fundamentales los que están, por ejemplo, hoy en día regulados en el artículo 19 de la Constitución, donde resguarda entonces aquello que considera más relevante. Entonces, para poder entender cómo se va construyendo esta constitución, es fundamental, eso sí, tener en el presente que cuando hablamos de constitución hay que distinguir por lo menos dos sentidos, ¿no? Tenemos a nivel material, que se refiere a todo lo que tiene que ver con reglas fundamentales, y luego a nivel formal, que se refiere al texto jurídico, justamente acá como lo vemos en esta imagen, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de constitución, tiene estos dos sentidos. ¿Y cuál es el papel que cumple entonces, o que debiese cumplir toda constitución? En este caso, reflejar cómo se organiza y cómo funciona el poder, cómo se distribuye el mismo y se va a organizar la política y los derechos fundamentales. Por eso, cuando existe todo este debate del proceso constituyente, es tan importante entender previamente qué es lo que nosotros podemos esperar a través de una constitución, porque la constitución política de la república no va a solucionar todos los problemas. Gran parte, por ejemplo, de políticas que tienen que ver con salud o con educación, terminan siendo reguladas por otras leyes. Entonces, en ese sentido, es importante entender que la constitución nos va a dar un marco general que nos va a poder permear otras leyes, pero no va a resolver el detalle de las mismas, ni lo que tenga que ver con los recursos, porque eso son materias directamente de una regulación que tiene una menor jerarquía que la constitución. Entonces, de ahí que el debate sea muy en torno a si establecemos una constitución mínima en términos de poder llegar a acuerdos, o una constitución en términos máximos donde cada uno de los temas se desarrolle y se regule de manera muy específica. Entonces, en torno a eso, teniendo claro a grandes rasgos lo que es la constitución y cuáles son los retos en este sentido, es importante también preguntarnos cómo se vincula con el proceso constituyente. Entonces, la gran interrogante es qué es el proceso constituyente que estamos viviendo hoy día y hace un tiempo. Entonces, en torno a eso, es importante tener presente que cuando hablamos del proceso constituyente, tal como señala su nombre, son varias etapas que lo conforman, ¿no? En cinco a grandes rasgos, ¿no? Tenemos, el primero, la reforma constitucional. Para poder modificar la constitución del 80, que luego ha tenido más de 200 reformas, pero para poder modificarla era necesario establecer entonces una modificación a la misma constitución. ¿Por qué? Porque justamente la constitución y una de las grandes críticas que se le efectúa, aparte de la poca legitimidad en términos de origen, por ser una normativa directamente establecida en dictadura, vemos que también no existe un procedimiento a su momento que permitía que la ciudadanía posteriormente la modificara. Entonces, en ese sentido, por el amarre constitucional, se estableció la necesidad entonces de reformar. Una vez que se reforma la constitución, se establece la posibilidad entonces de conformar este proceso constituyente que tiene un plebiscito de entrada que justamente se estableció, ya se realizó el 25 de octubre. Luego tenemos la elección de convencionales constituyentes que el 11 de enero se cerraron las listas de las candidaturas de inscripción y el 11 de abril va a ser el proceso de votación como tal. Y estos convencionales constituyentes se van a elegir justamente para redactar esta nueva constitución y la etapa final en el plebiscito de ratificación, donde va a ser obligatorio y ahí se tiene que escoger si se aprueba o no este texto de manera completa. Entonces, en ese sentido, siempre tener presente cuando hablamos del proceso constituyente, se trata de un proceso de larga data que implica muchos desafíos y que lo estamos viviendo y es necesario también informarnos para que cada una de estas etapas también tenga la legitimidad que se requiere y poder satisfacer entonces las demandas en términos ciudadanos. Acá, de manera gráfica un poco, cómo se va configurando el proceso constitucional en Chile. Entonces, como yo les señalé, el plebiscito de entrada, luego está el voto de apruebo o rechazo, que ya en ese sentido sabemos, y el organismo justamente que lo escoge. Y tenemos entonces este quórum de dos tercios, ¿no? Que ha sido un porcentaje bastante discutido porque realmente es bastante alto. Y cuál ha sido un poco el argumento que se ha dado en torno a esta exigencia es justamente la necesidad de que los acuerdos que se alcancen sean por una gran mayoría. O sea, la idea es que la constitución refleje la diversidad de la sociedad chilena. Entonces, en ese sentido, por eso, las grandes apuestas en torno a estos temas de los especialistas es que se va a configurar más bien una constitución de mínimos por la dificultad entonces de alcanzar los acuerdos, ¿no? Y esta constitución se establece que tener nueve meses para la redacción es un órgano que se escoge con solamente esa finalidad y se puede ampliar a tres meses más y una vez que entonces se redacta la nueva constitución, se vota si se aprueba o se rechaza y este plebiscito ratificatorio da solamente esa opción. En el caso, entonces, que se rechace, establecemos que va a seguir vigente la constitución de hoy en día y lo cual sería bastante complicado, ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos, entonces, el procedimiento y también en ese sentido es importante dar cuenta de cómo se gesta, desde dónde nacen todos estos cimientos del proceso constituyente. De una forma así como un poco dar una pista, tenemos acá esta imagen que da cuenta de una marcha ciudadana en torno a la necesidad, entonces, de un cambio, ¿no? Porque es fundamental tener presente que este proceso no estaba ni en la agenda política ni tampoco en el programa de gobierno. Entonces, termina respondiendo a las demandas de la ciudadanía por un nuevo sistema, ¿no? Entonces, estas demandas de la ciudadanía eclosionan, entonces, el 18 de octubre, donde dentro de las demandas que se solicitan en términos de modificaciones estructurales al sistema integrante está la necesidad, entonces, de que la carta fundamental termine reflejando los anhelos, entonces, de gran parte de la población en Chile. Entonces, para dar respuesta a estas demandas, se firma, por gran parte, o sea, de los partidos políticos, este acuerdo que se denomina Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, ¿no? Entonces, ahí tenemos esta imagen donde nos da cuenta que se busca, entonces, con esta finalidad, responder de cierta manera a todos estos anhelos que se representaban estas grandes manifestaciones y movilizaciones que convocaron a personas que serían, en términos de multitud, de tantas personas como casi un millón, ¿no? Y de ahí que se haga el paralelo con estas movilizaciones en su momento que fueron muy críticas respecto de la dictadura. Entonces, este acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución establece, justamente, como ustedes lo pueden ver, esto es lo que se firmó, que ante la grave crisis política y social del país y, atendido a la movilización de la ciudadanía y el llamado del presidente, los partidos han acordado una salida institucional, ¿no? Cuyo objetivo, entonces, la finalidad es buscar paz y justicia social a través de un procedimiento inobjetablemente democrático. Entonces, teniendo en mente este objetivo, entonces, se va a impulsar, entonces, este proceso que, justamente, como vemos en esta imagen, va a tener diferentes etapas, se va a regular específicamente, en su momento se consideró a principios de abril, después, por la pandemia, se modifica y, justamente, está a prueba o rechazo los diferentes organismos, ¿no? Tenemos, entonces, el detalle en específico y que nos establece en el punto séptimo que la nueva Constitución regirá en su momento de promulgación y publicación, entonces, derogándose orgánicamente en la Constitución actual, estableciendo que el plebiscito de salida va a ser sufragio universal obligatorio, entendiendo que se modificó y, hoy en día, lo que rige en Chile es el sufragio voluntario, ¿no? Entonces, el 15 de noviembre de 2019, los diferentes presidentes de partidos van a firmar este acuerdo justamente para impulsar este proceso constituyente. Se hace esta reforma, entonces, constitucional para realizar el plebiscito y se autoriza, entonces, el plebiscito, que se tiene que realizar, se estableció una fecha, como vimos, que luego tuvo que ser modificada por aspecto de COVID y, una vez, entonces, que se convoca este plebiscito, la primera pregunta, entonces, era en torno a si se quería una Constitución, dando estas dos opciones a prueba y rechazo y la segunda era en torno al mecanismo, ¿no? Teníamos dos opciones que es, justamente, establecer una convencional mixta constitucional donde hablamos de 50 y 50, ¿no? En términos de fuerza política y luego ciudadanía y la convención constitucional que directamente había una apuesta en torno a la ciudadanía donde la totalidad de los miembros era de parte de, era exclusivamente por miembros elegidos popularmente. Entonces, de allí que personas que hayan querido ser electas justamente y sean parlamentarios o directamente estén dentro de la administración, tienen que renunciar justamente para poder tener estas candidaturas. Además, dentro de lo inédito de este proceso es la paridad que, en términos de resultados garantizados, y eso es muy relevante en torno a cómo se ha configurado políticamente, a nivel histórico, no solamente en Chile y en Latinoamérica, sino a nivel global, la participación de las mujeres, ¿no? Y esta paridad de resultados garantizados justamente buscaba responder a la necesidad de dar cuenta que, tal como la sociedad se compone del 50% de mujeres, en este caso 51% de la sociedad chilena, que tuviesen también una traducción en torno a políticas, ¿no? Justamente, por ejemplo, dentro de los planteamientos que se hacían, estaba la periodista Mónica Rincón, donde dada cuenta que en las campañas anteriores donde se garantizaba una paridad, no había una apuesta en torno a lo económico por candidatas mujeres. Entonces, más bien, se establecían como candidaturas fantasma, con lo que conllevaba en términos de resultados que minoritariamente se establecían en torno a mujeres. Entonces, en ese sentido, es fundamental justamente la necesidad de establecer una representación también en términos políticos. Y entonces, luego vemos, entonces, en cuanto al plebiscito, estos dos resultados que nos entrega el CERVEL, que frente a la pregunta de si se quiere una nueva constitución, la opción apruebo gana por un porcentaje muy alto. Dentro de lo que se pensaba, se consideraba que la opción apruebo iba a ganar, pero no con este nivel tan alto de aprobación. Y la duda era respecto al órgano de redacción, también se asumía que iba a estar un poco más reñido, pero sin embargo, como vemos, los porcentajes en términos de convención constitucional fueron abrumadores en torno a justamente esta opción para que las personas participaran y que fuese integrado exclusivamente por la ciudadanía, ¿no? Dentro de los reclamos que se establecían. Y justamente cuando se analizan los datos del plebiscito, vemos que las opciones, por ejemplo, este es el mapa directamente de la región metropolitana, van vinculándose en términos de apruebo o rechazo a nivel territorial, ¿no? Entonces también este examen nos permite dar cuenta de que las opciones políticas también se relacionan en torno a clase, en términos de especificidad territorial, y justamente vemos que donde gana la opción apruebo, perdón, rechazo, son mayoritariamente acumulas donde hay un ingreso socioeconómico bastante elevado, ¿no? Y es bastante marcado como se puede ver en esta imagen, ¿no? Cuando luego vemos los resultados regionales, justamente en la sexta región, la opción apruebo es aún más elevada la cifra entonces que la nacional, donde el 81,48% escoge esta opción, y en términos del tipo de órgano que debiese redactar la nueva constitución, también la convención constitucional es mayor del 80%, ¿no? El 80,51%. Lo cual, sin duda, es bastante impresionante en términos de participación, porque luego, cuando comparamos con los datos de elecciones anteriores donde existía este voto voluntario, la participación es muy alta, ¿no? Eso justamente es un poco lo que les quería comentar, que cuando nosotros comparamos la participación electoral que ha tenido históricamente, vemos entonces que desde que se establece el voto voluntario, se configura entonces este plebiscito como una de las instancias donde hay una mayor participación, ¿no? Que tenemos el 51% de todas las personas que podían votar, ¿no? Entonces, ese es el porcentaje en relación a la población mayor de 18%. Y luego, la participación electoral por regiones, también vemos que la región de Ojiguis, en ese sentido, supera un poco al porcentaje nacional y, en ese sentido, también hay que considerarlo de manera a entender que ha sido una participación importante, ¿no? Luego, cuando se analiza también lo que tiene que ver en términos de número de comunas comunas en cuanto al tamaño mismo, vemos que justamente las comunas que son más pequeñas en términos poblacionales, tienen una participación menor. Y entonces, mientras más grande la comuna también coincide con una mayor participación, ¿no? Entonces, también, cómo se vincula este proceso, al final, con lo urbano y con el acceso a la información. Lo cual es muy relevante, especialmente teniendo en cuenta que la región de Ojiguis tiene un porcentaje importante de comunas completamente, vamos, lo que tiene que ver con lo rural. Entonces, ¿cómo se van a componer entonces estas listas para escoger entonces los convencionales constituyentes? Vemos que necesariamente tienen que estar encabezadas por una mujer y se va a hacer mujer-hombre, mujer-hombre, de manera justamente intercalada alternando un sexo, ¿no? En el caso que se trate un distrito, porque recordar que se va a establecer un sistema de ONG, donde cada territorio se configura en términos de distrito, la sexta región tiene el distrito 15-16, y entonces, en el caso de que está establecido un número par de escaños, tenemos 50% y 50% de hombres y mujeres. Y en el caso que se trate de un distrito que tenga asignado un número impar de escaños, vemos que también se establece que no puede haber una diferencia mayor de A1, ¿no? Y en el caso que los resultados no van a ser paritarios, o sea, en términos numéricos, se aplica una corrección, de manera que justamente ambos géneros, ambos sexos, tengan una representación en términos políticos. Entonces, en ese sentido, podemos ver acá el mapa de Chile y directamente cómo se establece el sistema de ONG, que es el sistema para la elección de convencionales constituyentes, y que establece que determinados territorios van a tener asignados determinados escaños, ¿no? Entonces, como yo les establecí, acá tenemos el distrito 15 y el distrito 16 que corresponden a la región de Ojibes, ¿no? Una vez que entonces se han elegido estos representantes, se va a redactar esta nueva constitución, que tiene justamente el objetivo primordial de redactar la nueva constitución, y, bueno, lo que le había planteado nueve meses, se puede prorrogar tres meses más, tiene que ser aprobado por estos dos tercios, que establece entonces la necesidad de llegar a acuerdo entre las diferentes tendencias políticas, y una vez que se redacta esta constitución, se disuelve. Y de manera como para prevenir justamente que las personas que redactan la constitución establezcan una forma como un espacio de campaña política, se configura que no pueden ser electos los miembros por un año, ¿no? Justamente para que el ámbito público sea un espacio más bien que no se utilice esta instancia de redacción. Y luego el plebiscito de ratificación, entonces, es a través de un sufragio universal obligatorio, y para quienes tengan domicilio electoral en Chile. En ese sentido, es importante recordar que justamente se posibilita que los chilenos puedan votar en el extranjero, y solamente va a ser entonces obligatorio justamente para quienes tengan el domicilio en Chile. Y en el caso, directamente, que no se acuda a las urnas, que no se vote, la sanción, el castigo, entonces, es una multa a beneficio fiscal, ¿no? Y este plebiscito de ratificación, entonces, es aprobar o rechazar el nuevo texto, ¿no? Entonces, esta sería la pregunta con la que nos encontraríamos la papeleta en el plebiscito de salida, si se aprueba entonces la nueva constitución propuesta por la convención, ¿no? En el caso que se apruebe, se va a promulgar la nueva constitución, este texto, y en el caso que se rechace, se mantiene entonces vigente la constitución actual, que es la constitución del 80, con más de 200 reformas, ¿no? Y como les planteé, este acuerdo por la paz social, la nueva constitución, establece en su numeral séptimo, que va a regir entonces la nueva constitución en el momento de la promulgación y publicación, y de ahí que la actual se vaya a derogar el urbánicamente, o sea, en su totalidad. La promulgación va a ocurrir justamente dentro de cinco días siguientes a la comunicación, que tiene entonces el presidente de la república, convocar al congreso, entonces un acto público solemne, para que se promulgue, y se jura prometa entonces respetar esta nueva carta fundamental. Luego se publica en el guía oficial, y de ahí que va a tener entonces el carácter de normativa, y estos son diez días siguientes a la promulgación, y ahí se entiende derogada entonces la constitución actual. Y para efecto entonces de que se conozca, y que todos tengan conocimiento a la misma, entonces tiene que imprimirse, repartirse gratuitamente, y vemos que así se va a entregar a todos los diferentes establecimientos que tengan que ver con el ámbito educacional, biblioteca, órganos de estado, jueces, etc. Entonces, de esta manera nosotros podemos entender todo el proceso constituyente, y los retos que trae a futuro. En ese sentido, justamente, para efecto determinar, hoy en día creo que lo más relevante de tener en cuenta, es la necesidad de informarnos un poco, como nos planteaban al principio, porque la elección de los convencionales constituyentes es una etapa esencial. De ahí que una de las grandes críticas que se han efectuado es la falta de información respecto a estos mismos candidatos, no solamente con todo lo que tiene que ver con independientes, sino, por ejemplo, hay distritos que tienen más de 108 personas directamente que se establecen como candidatos. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de la ciudadanía de tener conocimiento, finalmente, de las ideas de estas personas y de poder hacer una elección de los mismos que sea la más adecuada? Eso, entonces, en general. Muchas gracias, Martina. Agradecerte tu exposición, espero que haya sido lo más tictífera posible. Y ya tenemos algunas preguntas que han venido desde nuestro público que está en la sesión. En primera instancia, le quiero dar dos preguntas a Martina, para luego pasar a una siguiente ronda de preguntas, ¿vale? La primera la formula Natalia Gárate, y pregunta lo siguiente, dice, al haber un cambio de constitución, ¿hay leyes de hoy en día que se volverían inconstitucionales? La siguiente pregunta proviene de Luis Lucero, y pregunta, ¿la constitución, al ser aprobada, tendrá un efecto inmediato o mediano o a largo plazo en la organización del Estado de Chile? Esas son las primeras dos preguntas, Martina. Yo seguiré recopilando las que vienen, porque ya nos han llegado varias más, y te la iré formulando con el debido resguardo, ¿vale? Perfecto. Bueno, siempre tener presente que en el momento que se dicta una nueva normativa, tiene por objeto que esta normativa, en este caso, por ejemplo, la constitución, sea también coherente con todo el sistema que se está establecido. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando se establece una constitución, un determinado reglamento, una determinada ley, asimismo, también considera que resulte coherente. Por lo mismo, en el caso que no fuese así, se establecen dentro de sus mismas normativas transitorias, justamente la necesidad de modificar, por ejemplo, determinados artículos de otras normativas de manera que sea compatible. Siempre teniendo presente que la constitución en general se considera, o sea, no se considera, se establece como la norma de mayor jerarquía en términos, bueno, constitucionales, en términos legales, de cuando hablamos de un país, ¿no? Entonces, es necesario que esta sea compatible también con tratados internacionales, que son directamente que están ratificados por Chile, y también con la normativa, que justamente tiene menor jerarquía. Entonces, en ese sentido, es importante que se efectúen las modificaciones establecidas. Pero la idea siempre es en torno a que tengamos un sistema que resulte coherente. Así que, en ese sentido, es uno de los desafíos que también tiene como para adelante lo que tiene que ver con la constitución y las diferentes normativas que rigen en los otros ámbitos. Y luego, respecto de la pregunta en torno al efecto inmediato, en general tenemos que tener siempre presente que, como se trata de un proceso histórico que ha llevado mucho tiempo, porque, claro, esto viene y siempre se establece como la revuelta social del 18 de octubre, como la gran explosión, ¿no? Pero, sin embargo, nosotros cuando analizamos históricamente vemos que el 18 de octubre este estallido se genera de esa manera justamente porque existen muchas marchas que tienen que ver, muchos episodios que también nos explican entonces todas estas grandes manifestaciones. Entonces, lo mismo acá. O sea, siempre tener en cuenta que se trata de un proceso histórico que va a demorar mucho tiempo en torno a ver una traducción en la práctica. Por eso, en gran medida cuando se plantean estos debates es necesario entender que las expectativas que tenemos es importante justamente hacer ese control y estar en permanente vigilancia, pero lo más probable es que sean dos o tres generaciones las que van a poder ver estos cambios, porque se trata de modificaciones a largo plazo, que la idea es que justamente tengan un efecto lo más a corto plazo, pero como se trata de un proceso histórico, es difícil que lo podemos ver así ahora ya mismo, ¿no? La idea es cómo vamos a ir construyendo y establecer las bases en torno a eso. Gracias Martina por tus respuestas. Tengo varias preguntas más. Voy a ir a agruparlas. Tengo varias preguntas respecto al sistema proporcional. En primera instancia, Benjamín Larenas nos pregunta si podía explicar con un poquito más de detalle el funcionamiento del sistema de ONT. Tenemos también la pregunta de Alejandra Cornejo, que nos dice cómo funciona la corrección estadística si no se cumple referente a la paridad en la elección. Y también tenemos una pregunta de Solange Ortiz, destacar que ella es candidata a convencional constituyente por el destino 15 y está participando al día de hoy en la escuela. Y es una pregunta bien práctica. ¿Qué pasa si hay tres hombres y dos mujeres en una lista? ¿Qué ocurre con la paridad? Te dejo estas preguntas, Martina, referente al sistema proporcional y después agruparemos unas más. ¿Vale? Perfecto. El sistema de ONT justamente se establece con la idea de que sea lo más representativo. Entonces, en ese sentido, tenemos por ejemplo el mapa de Chile, justamente donde se configura que determinados, en este caso por ejemplo, comunas o directamente regiones, cuentan con un número de personas a nivel poblacional. Y de eso, atendiendo justamente el número de personas, vemos que van a tener determinados escaños. Entonces, en ese sentido, de ahí que todo lo que tenga que ver con territorios, o sea, distritos, donde tenemos mucha cantidad de población, entonces van a tener asignado mayor cantidad de escaños de manera que sea proporcional. Entonces, justamente, el sistema de ONT trata de responder a eso, o sea, a las comunas donde, no a las comunas, pero los espacios territoriales donde exista mayor número de personas que también tengan una representación. Entonces, por ejemplo, bueno, nosotros vemos lo que tiene que ver con la región de Ojinns, el sistema donde establece el distrito 15 y 16, donde tienen asignado entonces este número de escaños, y respondiendo también y vinculando un poco lo con la variedad de género, en términos de resultado garantizado, lo que busca establecerse, o sea, es que independiente de que el número de candidatos convencionales contuyentes, por ejemplo, si son mayor cantidad de hombres y obtienen mayor número de votos, se va a escoger directamente a la mujer, por ejemplo, que va a tener el primer número en términos de voto. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener siempre presente, por eso hablamos del resultado garantizado. De ahí una de las grandes críticas que se le ha establecido, es como, bueno, finalmente van a ser escogidas, van a resultar escogidas mujeres que tengan un número muy menor de votos. Pero en general se ha establecido la necesidad entonces de garantizar la representación de las mujeres y que podría darse justamente en la práctica que tuviesen un menor número de votos, pero la idea es que también tengan una traducción y una representación en términos de lo que es la sociedad chilena. Entonces, eso en general como se tendría que establecer. Y en términos prácticos, o sea, en general, se establece, por ejemplo, en el caso que tenemos cinco personas, la idea es que sea primero una mujer, después hombre, mujer y hombre, y la gracia es que se establezca por lista. Entonces, por ejemplo, si yo voy al día de la elección y escojo una determinada candidata, pero sea candidata o no sea electa, la lista de todas maneras va a tener ese voto. Entonces, en el momento que se pueda diferenciar en términos de cuál es la lista ganadora, también se va a considerar. Entonces, ese es un elemento que podríamos considerar que está en desventaja respecto a los independientes, que yo creo que es un tema que también es fundamental tratar, ¿no? Porque en general, cuando se ha planteado este proceso, siempre se ha puesto en la mesa la necesidad de que no solamente los mismos de siempre puedan participar, sino también que existan listas independientes, y en torno a eso, un poco se ha establecido la necesidad entonces de configurar, en su momento se establecía notaría. Luego, ahora, la posibilidad de clave única y la necesidad de patrocinar, pero estaba todo el tema de que había muy poca información respecto de los mismos precandidatos a estas candidaturas, y dentro entonces de que finalmente el ir por partidos políticos te aseguraba tener una posibilidad entonces de salir electo a diferencia de los otros que no tenían esta posibilidad justamente de que sumar porque no iban en lista, ¿no? Independiente que luego también se posibilite la posibilidad que los mismos independientes estén en lista. Eso. Y lo último que me parece interesante mencionar, porque también es histórico e inédito, la posibilidad entonces de que personas de pueblos originarios y justamente todo lo que tiene que ver con la representación a nivel de interculturalidad también tenga una respuesta, no ha sido la respuesta en general que se esperaba en términos de la demanda, pero sí se establecen entonces estos 17 cupos reservados para pueblos indígenas, que es importante. Eso. Gracias Martina. Respecto a los independientes, que yo creo que es un tema de mucho interés en virtud de los resultados de la Convención Constitucional y también esta flexibilización y una serie de campañas que se hicieron para poder patrocinarlo. Mario Pérez pregunta, ¿cómo asegurar un voto estratégico en favor de los y las independientes? Es una pregunta muy potente, yo creo que es. Y adicionalmente, Catalina Toledo nos pregunta, con respecto a los constituyentes independientes, ¿en qué momento se le dio cupos a los partidos políticos? O si me podría explicar el rol que cumplen los partidos políticos ahora dentro de la redacción de la Constitución. Yo creo que estamos transitando entre independientes y partidos políticos, probablemente. Bueno, gracias por las preguntas. El tema de los independientes yo creo que es un tema que justamente resurge y con mucha fuerza por la necesidad justamente un poco de responder de manera satisfactoria a todas estas demandas y que van por la necesidad de que, justamente hoy día estaba escuchando un debate y decía, oye, es que finalmente acá vemos todos los familiares de políticos y es lo que no se quería, ¿no? O los mismos políticos de siempre. Entonces, por eso se ha estableciéndose que puedan participar, pero luego cuando vemos en la praxis la posibilidad entonces de ser electos es muy complicada, ¿no? Solo pensar que justamente vemos que hay más de 2.000 candidatos según el CERVEL. Entonces la posibilidad de conocer directamente sus nombres, lo que hacen las propuestas, es complejo. Justamente a partir del cierre de las candidaturas al 11 de enero, a mí me comentaban unos compañeros que directamente, oye, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo conocemos su propuesta? Y en torno a eso ha existido mucha desinformación y es como una de las grandes críticas que se le ha hecho al proceso, que bueno, en su momento se posibilita, con el plebiscito de entrar, establecer una nueva constitución, pero las personas justamente que debiesen redactar esta, no existe mayor información. Entonces esa yo creo que es una de las grandes deudas que tiene el proceso y que lo importante es que nos hagamos cargo, ¿no? ¿Cómo se ha configurado un poco el mapa político? Si nosotros analizamos, nos damos cuenta que por parte de la derecha se establece un conglomerado justamente donde hay una unidad en torno a determinados candidatos, lo que según los especialistas finalmente generaría mayor sobrepresentación de este sector político. Mientras, por parte de la oposición y directamente centro-izquierda, vemos que entonces existen por lo menos cuatro listas, lo cual, atendió un poco en términos numéricos, debería traducirse en que la posibilidad justamente de escoger candidato o de ser electo sea muy menor. Lo mismo ocurre con el caso de los independientes, ¿no? O sea, directamente estas candidaturas por, no solamente en términos de recursos, sino también la posibilidad de ser conocido y entonces de tener esta representación. Entonces de allí que la primera, frente a la primera pregunta, la respuesta sea que es muy complejo pensar en un escenario donde, atendiendo toda esta maquinaria política de lo que implica en términos comunicacionales, un independiente pueda ser electo. ¿Han habido modificaciones y avanza en esa medida? Sí. Como yo les planteé, en un primer momento se establecía que había que acudir presencialmente a una notaría y firmar y establecer un número en términos proporcionales respecto de los votos de ese distrito. Pero luego se modifica, entonces el CERDEL da la posibilidad que a través de la opción de clave única, entonces uno pueda promover estas candidaturas, entonces, independiente que luego pueda escoger a otro candidato. ¿Qué le han sido los grandes problemas? Que no toda la población tiene acceso justamente a internet, también hablamos de una generación que es mucho más contemporánea. El otro día estaba leyendo justamente un comentario de un señor que decía, oye, yo no tengo clave única, directamente no voy a ir a solicitarla por el tema de la pandemia, entonces también el escenario de COVID-19 ha terminado haciendo mucho más dificultosa la posibilidad entonces de participación ciudadana en ese sentido, ¿no? Y que también conozcamos estas propuestas. Eso es en general. La segunda pregunta iba en torno a un poco, Sebastián, si me la recuerda. ¿Era sobre el voto estratégico? ¿Cómo se pone el voto estratégico? Eso, claro, es lo que respondí. Sí. Y respecto a los cupos que se le... ¿En qué momento se le dio cupo a los partidos políticos? O si me podría explicar el rol que cumplen los partidos políticos ahora dentro de la redacción de la Constitución. O sea, los partidos políticos desde el minuto uno han cumplido un rol fundamental porque directamente ellos fueron los que aprobaron este acuerdo por la paz y la nueva Constitución. Entonces, y en ese acuerdo se establecen cómo se tiene que configurar justamente todo el proceso constituyente. Y luego ha sido esencial, bueno, dentro de este mecanismo había otra opción de mecanismo que no resultó vencedora, donde se establecía directamente que había posibilidad entonces de los miembros del Parlamento. Pero, luego, en términos de partidos políticos, el rol que cumplen hoy en día es que justamente van a poder llevar estas listas que en algunos sectores han logrado generar conglomerados y vincularse y que tener mayor posibilidad de ser electos y otros no directamente, justamente como hablamos de la oposición y otros sectores de izquierda donde se han diseminado las listas y también, en términos numéricos, la posibilidad luego de ser electos. Entonces, eso es un poco lo que plantean los especialistas, que va a haber una sobrepresentación de sectores de derecha. Por la misma posibilidad que se unieron directamente en una lista, ¿no? Eso es. Gracias, Martín. Así, efectivamente, tu último comentario, el sistema de ONG, y así vamos respondiendo un par de preguntas que salieron en Facebook, ya hablamos sobre las desventajas y ventajas que tienen los independientes respecto a los partidos políticos, y adicionalmente el sistema de ONG, que es el sistema electoral, favorece la unión, desincentiva y desfavorece a la dispersión de listas. Entonces, ahí uno tiene que... Por eso estas instancias ayudan a informarse, a conocer, de manera que cuando ustedes vayan a votar el 11 de abril, sepan por quién elegir, no solo por la persona, sino que también se piensa estratégicamente, más o menos, qué ideas son las que cada lista y cada candidato representa. Entonces, uno debe ser lo más estratégico posible en ese tipo de elecciones. Tengo las últimas preguntitas para Martina, y estas ya tienen que ver, más que nada, con preguntas más prospectivas. Javier, en el chat de SUB, nos pregunta algo muy específico, y nos dice, bueno, ¿en qué se diferencia nuestra convención constitucional de una asamblea constituyente? ¿Te parece con esa? Y después te hago dos preguntas más, porque están más relacionadas entre sí. Bueno, en general, la asamblea constituyente es establecido como dentro de las demandas en su momento, que a partir del 18 de octubre, que buscaba justamente dar cuenta de que toda la ciudadanía participara, ¿no? Entonces, en general, cuando hablamos de asamblea constituyente, es la necesidad de que la misma sociedad se establezca a sus propias reglas, ¿no? De todas maneras, atendiendo al número que conforma nuestra comunidad, y como a nivel más contemporáneo de la sociedad contemporánea, la asamblea constituyente, en general, también se ha establecido de manera muy similar a lo que se diría hoy en día el proceso constituyente, entendiendo que gran parte de la elección de las convencionales constituyente, o sea, el 100%, va a ser de la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, es una denominación que se da, y que justamente busca responder a la necesidad de que la misma sociedad establezca sus propias reglas. Entonces, se juntan en una asamblea, en este caso, una reunión donde todos tienen la posibilidad, entonces, de escoger cómo se va a configurar el poder, cómo se va a distribuir, qué es lo que se va a garantizar, y entonces, en torno a ese proceso constituyente, también sería muy similar. Se ha establecido, obviamente, que determinados límites, o en términos de alcances, sí o sí, como se establece también, tiene que establecerse una república, como en términos de sistema de gobierno, y asimismo, se ha configurado la necesidad de respetar todos los tratados internacionales, entonces, en ese sentido que han sido ratificados por Chile, ¿no? Y suscritos. Entonces, ese sería el marco con el cual este proceso constituyente puede jugar de acá en adelante, pero en términos, son diferentes denominaciones, pero terminan apuntando justamente a lo mismo, ¿no? A la necesidad que las mismas personas puedan, entonces, escoger. En este caso, claro, a través de representamos, ¿no? Gracias, Martina. Y aquí hago dos preguntas que ya tienen que ver también con esta discusión que hay sobre el rol de los partidos políticos y también el rol, efectivamente, si la convención va a terminar siendo una instancia 100% ciudadana. Y aquí, en primera instancia, Rocio Angulo, ya no como directora, sino su calidad de ciudadana, nos pregunta, dado que el plebiscito, dado que en el plebiscito de octubre del año pasado, se optó por una convención 100% ciudadana. ¿Cómo es que algunos políticos se presentan con siglas de partidos políticos, más allá de su renuncia en los cargos públicos? ¿No debieran presentarse sin siglas, sino como cualquier ciudadano? Y aquí también recojo una reflexión, un pensamiento que nos presentó Antonio Agaray y dice, que va muy relacionado a esto, siento que esta convención constituyente tiene más pinta de convención mixta, especialmente por la poca información hacia la votación de independientes y también por los cupos en partidos políticos. Está clara la disociación que hay entre el mundo, el sistema partidos y el mundo político con la ciudadanía. Yo creo que muchas de estas preguntas también se hacen cargo de eso y de una otra forma refleja que durante varias décadas el mundo político no supo canalizar de manera adecuada las demandas ciudadanas que terminaron explotando en el estallido social. Martina. No, sí, comparto completamente tu diagnóstico. Yo creo que en general estas interrogantes también apuntan a lo mismo, ¿no? A dar cuenta de esta desafección como en términos de mundo político y de no traducir justamente esta demanda, o sea, directamente no escuchar o ponerse la mano directamente en los oídos frente a todas estas solicitudes. Y claro, siempre es importante hacer un análisis en términos históricos, ¿no? Tenemos entonces en términos de una elite que busca mantener su poder y de alguna u otra forma va a ocupar los mecanismos que tiene. Entonces en ese sentido sí cuenta justamente con toda una maquinaria electoral que un ciudadano de a pie no tiene, ¿no? Directamente para poder estar en este escenario justamente también vemos otros candidatos que tienen en cuanto también plataformas justamente que de repente cuando dicen coloquialmente para la señora Juanita no es posible acceder a lo mismo. Entonces, en términos del rol de los partidos políticos se buscaba justamente que establecieran 100% ciudadanos. Pero esos ciudadanos que también pueden tener una pertenencia en términos ideológicos. Entonces en ese sentido la idea es que justamente con esta nueva constitución las personas que redacten la misma también puedan ser parte de los partidos políticos. Entonces en ese sentido porque los partidos políticos también dan cuenta de un sector de la población. Entonces en ese sentido creo que es importante también hacer la diferencia y como ser bastante claro en torno a eso, ¿no? Que los partidos políticos porque también representan a parte de la población también es importante que puedan tener un rol. El tema está en qué porcentaje de este rol tienen, ¿no? Este papel que termina obmovilando y no posibilitando representación de otras personas que no tienen justamente esta maquinaria y todos los mecanismos que podría tener un partido político como tal. Y ahí está el gran debate, ¿no? Es directamente, o sea, la nueva constitución no debe ser redactarse al alero de los partidos políticos porque si hay algo que nos posibilita en los partidos políticos es una estabilidad que es esencial también en toda una historia cuando hablamos de la república. Es fundamental entonces entender que cuando dentro existe una sociedad existen demandas de cambio y también hay otras demandas y cómo podemos conjugar eso y equilibrarlo de la manera más adecuada, ¿no? Tenemos que entender que un Estado de Derecho y justamente este acuerdo por la paz y la nueva constitución apuntaba en torno a eso, ¿no? A dar una posibilidad en torno a una salida democrática a nivel institucional. Entonces también tener presente que si bien hoy en día cuando abrimos esta discusión damos cuenta que en general la clase política está muy denestada, también ha dado cuenta que establece un porcentaje en torno a la población de cuanto a su representación, ¿no? Los partidos políticos para la inscripción también se les exigió un número de firmas importantes que en su momento tuvieron que hacerlo para la inscripción y también entonces es parte de este juego democrático la necesidad también de que estar presente, pero siempre teniendo y advirtiendo la necesidad, ¿no? De que cuando hablamos de la necesidad de establecer una ciudadanía que también puedan de manera efectiva justamente las personas de a pie tener una representación, ¿no? Es complejo. Es complejo porque atendió un poco toda la estructura y el sistema, no sé si se logra de manera tan fácil, por ejemplo. Entonces eso es una de las grandes apuestas que debiésemos tener presente a futuro. Gracias Martín. Así considerar que nos encontramos en un periodo de una crisis política-institucional bastante potente y que obviamente los partidos políticos son parte, son reflejo de eso y que al estar muriendo un régimen y estar por nacer otro que es esta instancia del proceso constituyente, los partidos políticos también tienen ese desafío de reinventarse, de reactualizarse en función del acuerdo político que se va a adoptar en esta nueva constitución. Tenemos espacio para una pregunta más, Martina, y yo creo que puede ser un poquito ya recapituladora con respecto a la constitución actual. El señor Luis Lucero nos pregunta ¿Cree que la constitución actual ha cumplido bien su papel de limitar el poder político? Es una pregunta muy intensa, no sé si quieres dar algún tipo de referencia o comentario sobre la materia. Bueno, la constitución actual, la gran crítica que se le ha hecho en torno justamente a hacer una carta que se redacta a puertas cerradas por esta comisión ortúzar que termina representando poco y nada de la ciudadanía justamente cuando vemos todo en términos históricos, su reacción termina también respondiendo a lo que es la dictadura y dando cuenta de toda esta doctrina como de la seguridad nacional donde determinados valores se consideran esenciales que son bastante contrarios a todo lo que tiene que ver en un Estado de Derecho, no en una democracia. Entonces, por eso en ese sentido se configuró de manera intencional con ese objeto, o sea, justamente de que la representación se vea más bien una desconfianza, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cómo se ha construido el poder en Chile, o sea, no solamente en términos políticos, sino también en términos económicos, sociales y culturales, vemos que justamente se ha establecido con una ley a puertas cerradas donde no se quieren entregar estas esferas de poder que se han alcanzado. ¿Por qué? Justamente porque existe detrás todo un sustento de lo que se conoce la democracia protegida, ¿no? Que es esta desconfianza frente a la voluntad popular y que es la idea un poco del máximo ideólogo de la Constitución del 80, Jaime Humán, donde existía una desconfianza completa respecto de la representación popular. Y eso, justamente cuando uno examina las actas constitucionales, lo ve de manera muy clara, muy gráfica, que se buscaba justamente limitar al máximo la posibilidad entonces de que la ciudadanía participara en términos políticos, ¿no? Porque no se quería que hubiera una repetición en términos de lo que había sido la unidad popular. Entonces, de esa manera se configura una carta donde le entrega y le asegura determinados derechos, pero de manera muy restrictiva, ¿no? Entonces, cuando vemos y analizamos, por ejemplo, cuáles han sido las garantías fundamentales que se reconocen y se protegen a nivel de Constitución del 80, vemos que son todos en términos de libertades, ¿no? Entonces, ahí el gran debate, entonces, ¿qué Estado queremos, no? Y es un poco, tenemos este Estado subsidiario, o directamente hacemos una apuesta en torno a lo que a nosotros nos interesa. Nos es libertad para escoger el colegio, porque ¿quién realmente tiene libertad para escoger, por ejemplo, un establecimiento educacional si no tiene recursos, no? Lo mismo en el ámbito sanitario y etcétera, ¿no? Entonces, si la apuesta va por un Estado que nos asegure, que nos garantice y nos proteja, o respecto solamente a un Estado mínimo, ¿no? Entonces, justamente, cuando se analiza la Constitución, específicamente en su origen, vemos el COSENA, o sea, tenemos un Consejo de Seguridad Nacional, donde lo militar va a tener un poder relevante y va a poder establecer todos estos estados excepcionales, donde se restringen las garantías, entonces, pedirle algo más a la Constitución es olvidar el origen justamente con el cual fue redactada. Por eso, es tan fundamental entender que la necesidad es un cambio, y de ahí que las reformas que se han establecido, si bien han modificado un poco esta cara, justamente Lagos, cuando hizo esta reforma en el año 2005, dice como la nueva Constitución, pero realmente este ha sido un cambio, pero que se requiere mucho de manera más profunda, de manera de modificar el sistema en que estamos conformados, ¿no? Entonces, hablar desde otra lógica y otra dinámica. Yo creo que en ese sentido es importante poder hacer una lectura adecuada, donde la ciudadanía lo que exige es en torno a un cambio de paradigma. Entonces, en ese sentido, es importante poder ver, es posible con esta Constitución, la mayoría de las personas me dijeron, no, no, no es necesario estas reformas tampoco, porque no nos satisfacen, porque han tenido todo este tiempo para reformar y no lo han hecho, ¿no? Y perviven hoy día instituciones, ¿no? Solamente pensar en el Tribunal Constitucional, ¿no? Este es un órgano que finalmente se establece como una barrera para diferentes cambios y que una y otra vez termina respondiendo a una composición que no representa a la sociedad. Entonces, por eso también es tan fundamental entender que, desde su misma elaboración, se establece como una normativa donde no reconoce la participación o trata de limitarla al mínimo porque tiene esta idea y este temor a la democracia, ¿no? Por eso hablamos de la democracia protegida. Gracias, Martina. Aprovecho de comentar que David Muñoz no había formulado una pregunta en términos similares y de alguna forma Martina logró sintetizar los desafíos que tiene. Uno debe recordar que la Constitución de 1980 es una Constitución refundacional. Es una Constitución que establece un nuevo sistema, un nuevo modelo y que generó los mecanismos para autoprotegerse, limitando el cuerpo político, limitando la participación ciudadana y perseverando un sistema económico-social que ha tenido un impacto muy profundo. Con esto damos por finalizada nuestra primera sesión de nuestra Escuela de Formación Constituyente de Verano. Agradecer a todas y todos por haber asistido a esta sesión de Zoom. Agradecer a las personas que nos vieron desde el Facebook de la universidad. Pero agradecerle en particular a Martina por su tremenda exposición, por su gran capacidad de responder todas las preguntas que nos han formulado las personas aquí asistentes. Estamos muy contentos del resultado de esta primera actividad. Y agradecer también a Camila, a Paulina, a Rocío, y al equipo, a Rodrigo, que son parte del equipo de la organización de esta escuela, en soporte, comunicaciones, etcétera, que nos han apoyado abiertamente para hacer esto. Y bueno, nos dejamos invitados para más actividades, porque el miércoles continúa nuestra sesión, nuestra segunda sesión de la Escuela Constituyente. En esta oportunidad va a exponer el profesor Marcelo Acuña y se va a referir particularmente sobre la Constitución y los derechos fundamentales. Recordando que en las principales demandas del estallido social han sido principalmente el rol del Estado respecto a los derechos sociales, vivienda, educación, salud, seguridad social, entre otros, y los próximos desafíos. Agua, acceso a la tecnología e internet que la pandemia nos ha planteado. Así que agradecerles, invitarlos para nuestro próximo miércoles, para las 12 horas continuaremos, y dejarles también invitadas también al miércoles a la otra actividad que estamos organizando, los miércoles constituyentes en la UOH, que son a las 18.30 horas, que expondremos sobre constitución económica. Paulina. Sí, hola a todas y todos, gracias por la participación. Solo quiero dar aviso respecto a dos cosas. En la página de la universidad, en Facebook, está disponible esta clase, por lo tanto se puede revisar en cualquier momento, y para el día miércoles se va a agendar a quienes quedaron inscritos, recuerden que la inscripción terminó ayer a medianoche, se les va a enviar un nuevo correo a propósito de la plataforma para hacer la evaluación y la asistencia respectiva. Así que, más que nada, dar eso para que estén atentos, revisen los spams, y de repente este correo pueda quedar en alguna de esas listas, porque se va a enviar de aquí al miércoles antes de la próxima sesión. Muchas gracias, Paulina, y bueno, nuevamente retirar el agradecimiento a Martina. Muchísimas gracias a todas y todos por asistir, a quienes están en el Zoom, a quienes están en Facebook, y nos vemos el próximo miércoles 20, de a las 12 horas, mediodía, Constitución y los Derechos Fundamentales. Muchísimas gracias. Gracias. Chao. Chao.